Durante la época estival y el aumento de las temperaturas, el helado se convierte en el producto estrella de muchos establecimientos. Pero a pesar del amplio abanico de sabores que existe, solo un número reducido son hechos de forma artesanal, sin aditivos y en consonancia con las intolerancias alimenticias. Es el caso de la franquicia de heladerías bolas, que mantiene los sabores tradicionales y andaluces, a la vez que innova con helados gourmet de queso de cabra con membrillo o sorbetes de jengibre. Hay gente que viene a por el chocolate de toda la vida, gente que le gusta el queso de cabra y viene por la innovación o a refrescarse con los sorbetes. Dentro del catálogo de productos, con sabores tradicionales como el turrón, el chocolate o la vainilla, destacan los helados para veganos o los más personalizados a gusto del consumidor. Cuando nos piden uno que no tenemos, si nos lo piden lo hacemos. Hemos hecho helado de aguacate, helado de champiñón, helado de salmorejo, esos siempre son bajo pedido. La asociación bolas nace para hacer frente al helado industrial, de forma que existe un decálogo donde se especifica claramente que no se puede utilizar ningún tipo de componente químico.